¡Suscríbete al canal! Quiero compartir contigo esta experiencia del proyecto que hemos emprendido sobre los costos de electricidad, la energía renovable, la eficiencia energética. Yo era gerente del restaurante en Puerto Rico y allí me presentaron un proyecto que hacía eficiente los sistemas de electricidad a partir de capacitores eléctricos. Yo decidí junto a mi esposa unirnos a la compañía de K-Bar, kilovoltios amperes reactivos, y decidimos vender, promover este sistema de capacitores en Puerto Rico y comenzamos a venderla a universidades, industrias, comercios. El tema fue cuando comenzamos a instalar este producto, necesitábamos que la autoridad, por medio de su empleomanía, rectificar el factor de potencia. Primero la autoridad no tenía suficiente personal, se tardaba 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses para poder hacer esta inspección. Los clientes comenzaron a incomodarse con la tardanza y no creer en el producto. Cuando pasó todo esto, yo dije, ¿por qué la autoridad no quiere hacerse responsable? ¿Por qué no tiene la empleomanía suficiente? Se supone que busquemos alternativas de economía y de ser más eficientes en el sistema eléctrico. Luego pensé que había un interés particular en mantener a la gente dependiente del petróleo, siendo más consumidores de electricidad a base de combustible fósil, y mantener un monopolio, una estructura que haga que la gente gaste más dinero y que no ahorre. Una de las partes centrales que tiene la autoridad de energía eléctrica es cómo cobra a los abonados, cómo cobra a los clientes. Y es importante entender la fórmula de ajuste. Es el eje central de cómo podemos entender el costo, cómo nos cobran, dónde se pierde el dinero. La fórmula dice, básicamente, que yo calculo el costo de kilovatios hora dividiendo el combustible que voy a gastar entre los kilovatios hora que voy a producir. Así de sencillo es. Y especialmente la fórmula de ajuste se compone como cualquier división. Es una fórmula que se usa desde hace muchos años. Consta de un numerador y un denominador. En la parte del numerador, en la parte de arriba de la división, allí tiene lo que es el combustible fósil, el búnker C, el diésel, qué cantidad de barriles de petróleo utilizan por el mes. Nosotros tenemos una generación casi absoluta. 98% de la generación de la energía que consume el país viene de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón. En una generación centralizada que depende de líneas de transmisión y distribución para llevar la energía eléctrica de un lugar a otras partes. Sustituir petróleo por gas o por carbón mantiene la misma lógica de dependencia, el mismo modelo de quema de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero que provocan cambio climático. Entonces, que dependen de las líneas de transmisión y distribución. Es decir, la gasificación es un modelo de energía del siglo pasado. Pero de cara al nuevo milenio, a este nuevo siglo, hablar de gasificación es un asunto bastante primitivo. La situación es que la generación en Puerto Rico por los pasados 50 o 60 años, casi más del 80%, en un momento ahora está como en un 52%, se genera a base de petróleo. Y eso tú tienes, no tienes control de la fluctuación de los precios, a nivel mundial, y eso ha conllevado que continuamente haya variaciones en los costos energéticos en Puerto Rico. Hay que reconocer en este proceso, para ser justo, que todas las industrias que utilizan petróleo para generar los Estados Unidos y el mundial, utilizan la misma fórmula que nosotros utilizamos de ajuste de combustible, para poder nivelar los costos. Ahora bien, ese interés económico por parte del mercado del petróleo, es lo que ha evitado que la autoridad se haya movido a otras alternativas menos costos. Las fórmulas de ajuste a combustible existen solamente en los lugares donde se usa combustible, que el precio fluctúa grandemente. Por ejemplo, nosotros tenemos una cláusula en la factura eléctrica, hay tres partes fundamentales. La tarifa básica, que como dije, no se ha revisado, no se ha tomado 26 años, por intervenciones partidistas y por el miedo a hablarle claro a la gente. Hay una tarifa de ajuste de combustible, cuyo propósito es que yo compro el petróleo a un precio, pero no puedo pronosticar cuánto me va a costar más adelante. Así que yo hago un estimado. Por un lado, los costos energéticos produciendo con petróleo en aquel momento eran mucho más baratos que las medidas alternativas y se estancó esa transformación que hoy estamos impulsando. Obviamente por los intereses de los que promueven el combustible fósil. En aquel momento era el petróleo, ahora se está hablando de gas natural, que es un mismo combustible fósil. Y son los mismos dueños, los mismos mercaderos. En el petróleo hace más de 20 años debimos haber hecho una inversión en nuestro dinero para asilicar las plantas eléctricas y tener la oportunidad de quemar gas natural, quemar petróleo. Ahora mismo, el gas natural es más barato que el petróleo. Si hubiéramos hecho esa inversión, estaríamos quemando gas natural en el nivel de petróleo y tendríamos un ahorro en la producción de energía. Además de eso, hace más de 20 años debemos haber establecido unos programas agresivos de conservación y eficiencia, porque el mejor kilogramos tiene una vez que no hay que producir. Donde se gasifica Costa Sur, o sea, nosotros gasificamos dos unidades de Costa Sur y trabajan con gas natural. Y eso trajo, si no me equivoco, sobre 60 millones de dólares anuales en ahorro. Y vino la flamante legislatura. Hay que darle entonces, de esos 60, vamos a darle 50 acueductos para que no suba la tarifa del agua. Esta fórmula no contempla, por ejemplo, las hidroeléctricas, no contempla la energía renovable. Esta fórmula no está contemplando otras alternativas de producción energética. Y ya hay alternativas de generación, pero no hemos decidido irnos desarrollando en ese aspecto. Lo que pasa es que el combustible fósil tiene una limitación. Se está acabando. Representa un obstáculo, un impedimento, una forma de atrasar la agenda de fuentes de energía renovable. Que el país puede abrazar, que puede utilizar para potenciar las fuentes y los combustibles que tenemos al alcance, que incluye el sol, el viento, el agua, la biomasa. Y donde en lugar de estar pagando 3 mil millones de dólares en combustible año tras año y que se van de nuestra economía, que ese dinero que se pierde en el pago de estos combustibles en realidad se pueda retener, se pueda aprovechar en la economía de Puerto Rico que está quebrada, que está en recesión y que necesita de una inyección económica. Y esa inyección económica se la puede dar el detener el desangre económico de estar pagando combustible para generar la energía que necesitamos. En esta ocasión vamos a presentar cómo es la incógnita y vamos a entender cómo es que se determina la fórmula de ajuste por combustible. Muy bien. Muy bien. El primero elemento, la primera variable que tiene es el barril de petróleo. ¿Cuánto está en el mercado el barril de petróleo? Dentro de la fórmula lo que se hace es que se estima dentro de un mes la cantidad, es una estimación, un aproximado de cuántos barriles la autoridad entiende que se van a gastar en ese mes para producir la energía requerida. Un precio de barril de petróleo por la cantidad de barriles de petróleo y se ajusta por proceso de estimación. A veces, digamos, en un mes puede que se consuman 100 y entonces te cobran 100. Si ellos estimaron 100, pues el resultado final del ajuste es cero. Ahora, si estiman 100 y se consumen 120, hay que añadirle un plus 20 para el próximo mes y puede que sea más cara. Ahora, si solo se consumen 80 cuando estiman 100, hay un 20 en excedente y por eso se les reduce en crédito a los clientes. Ok, pero para no turbarnos mucho con esta parte aquí que se puede complicar un poco, la vamos a dejar de forma básica más adelante, ¿ok? En la parte del denominador de la fórmula de ajuste nos damos cuenta que hay un punto 89. Ese punto 89 representa lo que se conoce en la fórmula como las contribuciones en lugar de impuestos. Ahí es donde la autoridad utiliza un punto 11 de esta fórmula para ser destinados a los municipios. Pues yo lo multiplico por una fracción de uno que es punto 89. ¿Por qué? Porque la ley obliga a la autoridad a sacar 11% para los subsidios, las contribuciones en lugar de impuestos. De manera que cuando yo multiplico eso por punto 89, el costo de la tarifa sube en esa misma proporción. Los subsidios son criaturas legisladas por los legisladores de la legislatura. No los pone la autoridad de energía eléctrica. Todos los subsidios y la contribución en lugar de impuestos que es un impuesto a nosotros para pagar los subsidios y para pagar la operación de los municipios de Puerto Rico. Esas son leyes, leyes que se han aprobado en la legislatura. Entonces, cada vez que los legisladores deciden dar un subsidio por la razón que sean buenos o mal, subsidios que existen, que yo no le veo problema a un subsidio. A veces son subsidios razonables, ¿verdad? Hay un subsidio que es lo más grande y cuesta 29 millones o algo así. Y es un crédito a aquellos que consumen poca energía. Es un subsidio que va acorde con las metas, con otras metas del país, como reducir la contaminación, inducir un uso racional para la energía. Es un subsidio razonable. Hay otros subsidios que no tienen ningún sentido. Yo no entiendo por qué esa zona hay que dar un subsidio a la iluminación de las áreas comunes de los condominios. Cuesta poco dinero, me cuesta dos millones, dos millones y medio. Pero si costaba dos centavos, todavía era mucho, porque es razón que tenemos que subsidiar las áreas comunes de los condominios. ¿Qué valor estratégico tiene eso para el país? Y así hay otros. De nuevo, todos los legislados, desde la legislatura, se le imponen energía eléctrica y tienen que cobrarnoslo a nosotros para poder dar el subsidio. La autoridad cobra a través de su factura, en este momento prácticamente 200 millones de dólares anuales en contribución en el lugar de impuesto a los municipios. Le cobra al país para adicionar a los municipios. Es una imposición legislativa. La autoridad paga en 70 y 100 millones de dólares en subsidios a diferentes sectores privados, sean hoteles, hospitales, sector industrial, que a la autoridad le tiene que cobrar a través de su factura al pueblo. Esos son elementos que impactan de forma negativa el costo energético del pueblo de Puerto Rico y son mecanismos que fueron legislados en la Cámara de Representantes, en el Senado y aprobados por el Ejecutivo. Pues afectan enormemente. Los subsidios hay que evaluarlos. Tú tienes que evaluar los subsidios que tengan a la gente pobre, a grupos, a los agricultores y podrías estar evaluando los subsidios con un plan alterno de ir eliminando en el largo plazo, en la medida que la actividad económica se establezca en la agricultura y en los sectores, pues de ir reduciendo esos subsidios. También el alumbrado público en diferentes municipios se nota que hace falta una atención. Estamos aquí justamente en la avenida 65 de Infantería con esquina Barbosa y detrás de mí pueden ver una luz encendida justamente, básicamente, cuando van a ser las 2 de la tarde. Una luz encendida que no hace falta está diseñada, esa instalación, para funcionar por la noche cuando ya llega la oscuridad. Sin embargo, esa luz está allí. Yo vivo cerca del área y está prendida las 24 horas al día, todos los días, lo que representa una pérdida económica para todos los abonados de la autoridad. Su dinero y mi dinero, pues cuando pagamos la factura, pues esa luz está aumentando el costo. Y no solamente esa, alrededor de 100 metros lineales, podemos ver acá una segunda, una tercera, cuarta, cinco luces encendidas a esta misma hora que nunca, nunca se apagan. Los sensores dañados posiblemente están prendidas justamente cuando no hace falta. Y así ese descuido, ese cierto tipo de irresponsabilidad se traduce en pérdida, en pérdida que continúa aumentando la deuda. Y le vamos a demostrar cuánto gasta una luz encendida y si eso se cuantifica en mil, dos mil, tres mil luces, cuánto es el total, el resultado usted verá que impresiona en millones de dólares que no estamos dándole mantenimiento necesario para poder hacer más eficiente y para poder economizar en cosas que no son necesarias, como tener esta luz prendida a las dos de la tarde. En el 2013 fuimos al recinto universitario de Mayagüez por la idea de desarrollar una luminaria de exterior del alumbrado público que sea de alta eficiencia energética, consume una tercera parte que el alumbrado tradicional y eso se traduce en millones de dólares en economía porque estamos hablando de que el consumo de prender más de medio millón de postes noche tras noche en Puerto Rico equivale a cerca de 114 millones de dólares al año y más de medio millón de barriles de petróleo, el equivalente para la energía para esa tarea de iluminar. Fuimos allí, se trabajó un prototipo, se ha probado, se ha instalado. La universidad tiene el potencial de manufacturarlo, de generar empleo, experiencia laboral para sus estudiantes, generar riqueza para la universidad, dar un servicio de ayudar al país a sustituir su alumbrado público, pero la parte administrativa, desde el decano para arriba, se le ha sentado al proyecto por causales que son difíciles de digerir y en el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, en el de ahora, hay una partida de 10 millones de dólares para comenzar a cambiar el alumbrado público por uno de alta eficiencia energética y no quieren a la universidad compitiendo y la administración, sea en hecho o con consentimiento, lo que hacen es fallarle al país, fallarle a la institución y abrirle la cartera del país para que entonces vengan otros a vendernos pocos eficientes de canadienses, americanos, chinos y no posterriqueños como nosotros bautizamos a ese ingenio boricua, a ese ingenio de los estudiantes y profesores de recinto universitario de Mayagüez. Esto es un asunto que irrita, que irrita lo más interno de uno. El personal de la autoridad estaba muy feliz de que la universidad estuviera en un proyecto como este, nos dieron un listado de requisitos, que si el Power Factor, que si requisitos de diseño que tenía que tener y desafíos de ingeniería. Todos se fueron atendiendo uno por uno y finalmente terminamos con un prototipo que cumple con los requisitos de la autoridad de energía eléctrica. O sea, y que puede ser manufacturado en las instalaciones que ya están, no hay que comprar ninguna fábrica ni nada, ya está. La capacidad instalada en el recinto de Mayagüez, porque estos son diodos emisores de luz y esto es un circuito eléctrico, no es una bombilla, es un circuito eléctrico y hacer las tarjetas para esa configuración eléctrica con los diodos, esa maquinaria de imprimir, es como una impresora de estos circuitos, está allí y funciona y pudiera estar siendo utilizada para producir estos productos y lo que hemos visto es un torpedeo, hemos visto que el profesor crítico de este proyecto lo han aislado y han hecho todo lo posible por torpedear que esta iniciativa se traduzca en un servicio al país, pero que tengo que decirlo, por lo menos alguno de los colaterales, por lo menos los precios en alumbrado exterior bajaron con la percepción de competencia de que el posterriqueño iba a estar fuera, así que ya los precios que se le estaban dando al país de 800, 900 dólares, ahora los costos tienen que ser competitivos como si el posterriqueño estuviera, así que en ese sentido hay una victoria ahí y también hay una victoria en el sentido de que hay una identificación ya de que el alumbrado hay que cambiarlo, la tragedia es que no lo podamos hacer con nuestra universidad. ¿Qué triste? Sí, para mí es una gran tragedia y más que soy profesor en ese mismo recinto universitario en Miami. Así que ese subsidio, cuando se habla de subsidio, subsidios a largo plazo, deben ser medidos ya que puede ser que continúe un aumento en la deuda de cualquier empresa. Sostiene al gobierno porque cuando el gobierno no paga no se le corta la luz. ¿Cuánto le debe el gobierno central a la autoridad? Yo recuerdo haber leído de que le degradaron los bonos a la autoridad cuando le degradaron los bonos al gobierno porque sabían que el gobierno no iba a poder pagar su deuda a la autoridad y por ende le bajaron el bono, le degradaron los bonos a la autoridad porque se sabían que uno de sus deudores no podían pagarle. En lo que hace insolvente lo que ha pasado también con la autoridad que se hace insolvente ya que hay que estar subsidiando a veces en este caso por ejemplo los hoteles. Los hoteles tienen una parte de este punto 89 las contribuciones en lugar de impuestos destinadas también al turismo de Puerto Rico pero es una empresa privada destinada a generar dinero eso termina pagándolo todo el mundo en la fórmula de ajuste así que esta fórmula es usada para entonces cargar las personas que sí pagan las facturas y que no reciben parte de este subsidio y yo estoy de acuerdo con que se utilicen subsidios para personas que tengan necesidad personas enfermas de escasos recursos pero también por ejemplo hay comunidades donde no se paga energía eléctrica porque tienen escasos recursos pero cuando vamos y visitamos estos lugares están todas las bombillas prendidas utilizan aire acondicionado de alto consumo entonces cuando tú evalúas esta parte del subsidio en estas personas que no pagan electricidad este punto 11 pudiera ser más alto y termina entonces pagándolo más las personas la realidad objetiva es el siguiente la autoridad energía eléctrica es la que sostiene el país y esto es literal aquí la autoridad sostiene a los municipios a través del CELI contribución en lugar de impuestos la autoridad el municipio no paga el municipio no paga luz este claro pues el argumento de los municipios cuando atacamos ese concepto o señalamos ese concepto cuando entonces estaban hablando de la reforma energética no pero es que la autoridad mantiene a todo el mundo tú tienes tú tienes como tú quiebras un monopolio pues poniéndole que los legisladores les impongan una serie de cargas económicas a la empresa que eventualmente la empresa no puede sostener la próxima parte que tiene la fórmula es el área de subsidio contribuciones en lugar de impuestos que ya hemos explicado conocida como CELI y para esto es un punto 89 punto 89 este punto 89 representa el punto 11 destinado a los municipios las contribuciones en lugar de impuestos también donde están incluidos los hoteles las personas de escasos recursos que la autoridad y el gobierno subsidia por medio de la autoridad de energía eléctrica a las personas de energía que eléctrica Esta generación neta se puede conseguir con la totalidad de la generación neta producida por la Autoridad de Energía Eléctrica y la generación producida de energía comprada. Nos explicamos. La autoridad tiene unas generatrices, una termoeléctrica que produce ella misma y también compra energía de generadoras privadas. Este es el caso de AES y es el caso de Ecoeléctrica, que son generadoras que producen electricidad a partir del gas natural y también el carbón. Por eso ellos dicen, no, si la energía eléctrica de nosotros es la más barata, pero es contándola allí, en la salida del transformador. Lo que nos cueste transmitirla y distribuirla, esos son otros 20 pesos. Cuando se compra, se genera y se pone en la energía eléctrica, en la transmisión, en la distribución. Y esto es lo que hace, se hace ese cálculo. Se produce una cantidad de energía, pero la generación neta es X. Entonces ellos lo que estiman es de estos 100 barriles de petróleo, digamos, se producen 100 kilowatts bruto, pero llega a una generación neta y eso se calcula. Y eso es lo que se pone aquí. Esas dos compañías, yo creo que en el caso de la compañía que funciona como carbón, yo creo que esa compañía tiene que reinventarse si quiere mantenerse aquí, porque la verdad es que no es sostenible mantener la producción con carbón. Ahora un estudio reciente hecho por ellos mismos ha identificado como que lo que decían las comunidades en términos de que se estaban contaminando los abastos de agua, los agüíferos de agua, era correcto. Así que esa es una compañía que está por terminar. Le quedan algunos 11 años para cumplir los 25 años que fueron los que se contrató. Y yo espero que antes de eso esa compañía pueda cerrar. En lo referente a la de gas, esa compañía, la autoridad tuvo la oportunidad de comprarla, no lo hizo. Es una compañía que yo creo que con todo este proceso se debe renegociar el contrato. Yo creo que el contrato que nosotros tenemos con esa compañía es leonino, no es justo para el pueblo. ¿Y por qué yo digo que es leonino? Bueno, porque nosotros estamos obligados a comprarle la energía a ellos. La necesitemos o no la necesitemos. Y eso lo que quiere decir es que la autoridad apaga sus plantas para comprarle la producción al privado. Básicamente aquí tenemos la fórmula de ajuste por combustible. Y cuando la autoridad compra electricidad de las compañías privadas de generación, como son AES y Ecoeléctrica, que producen, como ya hemos dicho, a través de gas natural y carbón, se utiliza esta fórmula. Si se fijan en la parte del denominador, es la misma. La contribución es en lugar de impuesto, la generación neta, que es la multiplicación de la generación producida por la autoridad y por las compañías privadas. Y entonces la eficiencia. Utilizan el mismo denominador en este caso. Ahora, hay una confusión primero porque no tenemos todas las datas de cuánto genera la autoridad y no se brinda al público. Tendríamos que tener toda esa información para poder hacer un análisis al respecto. Eso es el uso estándar y práctico de una utilidad. Una utilidad responsable tiene que saber qué está produciendo, tanto de las generatrices de la empresa como de las generatrices privadas o de otras empresas que uno le está comprando energía. Hay que saber qué es lo que estás produciendo, porque si tú me estás vendiendo energía, yo tengo que saber qué es la que hay. Tú dices que son 300 y mi equipo dice que son 299. Ese uno cuesta mucho. En el caso de las contribuciones en lugar de impuesto, este punto 89, y la eficiencia a los abonados parece ser que se le está cobrando dos veces. Nos explicamos. En el caso de la eficiencia, las eficiencias son en las líneas de transmisión. Ahora, todas las autoridades de energía eléctrica, en el caso de las compañías privadas, no tienen su propia línea de transmisión. Utilizan las mismas líneas de transmisión y distribución de la autoridad de energía eléctrica. Imagine su corazón como un generador de corriente eléctrica. En este caso, electroquímica, como es el caso de la sangre. Usted necesita de una compañía privada que de vez en cuando, cuando se desgasta la sangre, le venda sangre para poder funcionar todo su organismo. De esta misma forma, las generadoras privadas, por medio del combustible fósil del gas natural y del carbón, generan electricidad, de la misma forma que el corazón empuja y genera el torrente sanguíneo. Las generadoras eléctricas privadas utilizan la misma forma, al igual que todas las generadoras eléctricas. Pero en el caso de las generadoras eléctricas privadas en Puerto Rico, no tienen líneas de transmisión independiente, al igual que las venas donde usted, las compañías privadas no tienen líneas para poder desplazarla. Así que si no tienen las venas, no hay razón por la cual a usted se le deba cobrar por sus venas impuestos y que también se le cobre la ineficiencia de producción de sus venas. O que quieran venderle venas adicionales a usted, porque ya usted tiene y no le hace falta venas. ¿Cierto? Así que cuando yo pongo una eficiencia, por ejemplo, lo dijimos en el pasado, de .85, lo que estoy diciendo es que esa eficiencia ya la cobro en la primera fórmula, pero entonces luego también la pongo en la segunda fórmula para cobrarlo. ¿Lo ven? Y lo mismo pasa con las contribuciones en el lugar de impuestos. Si ya le paso este impuesto al cliente a través de la primera fórmula, lo pongo aquí como segunda ocasión porque estoy cobrando el doble de esos impuestos dependiendo del costo de acá. Lo que sería razonable, entiendo yo, y esta es la hipótesis que le quiero presentar a ustedes, es que la autoridad debería calcular cuánto es el total de generación de la misma autoridad de sus propias generadoras eléctricas y cuánto es el total de producción de la que compra. Si este, digamos, es un 70%, hago la fórmula para el 70%, y si este es un 30%, hago la fórmula estimada para el 30% y así hago esta fórmula, pero no puede ser el 100% donde ya cobro el impuesto, donde ya cobro la eficiencia, y aquí vuelvo y recobro las contribuciones y también la eficiencia. Si no es una relación porcentual, entonces debería cobrarle en una sola fórmula y en otra no. Eso es lo que entendemos, pero recuerde que esto es solamente una hipótesis que no está clara a menos de que podamos determinar la información que hace falta para poder calcular estas variables. En la otra sección del denominador de la fórmula de ajuste está lo que se conoce como el factor eficiencia, que debería conocerse mejor como el factor de eficiencia porque es la sección que la autoridad utiliza para cobrar toda la energía que se pierde y ponerla en el costo final del cliente y se la cobra al cliente. O sea, en esta sección, la autoridad, toda la energía que se pierde, ya sea por la naturaleza de la condición del sistema eléctrico y ya sea por la falta de mantenimiento, ya sea porque se roban la electricidad, ya sea por un sinnúmero de factores, ya porque sean las pérdidas técnicas y no técnicas, mala facturación, todo eso termina en deficiencia. Eficiencia, ellos le dicen eficiencia, pero es ineficiencia y termina entonces aumentando el costo final de la generación. Siempre va a haber una pérdida de energía en el transcurso de donde se genera hasta el punto de consumo porque la energía es caliente y el caliente se desplaza, ¿verdad? El estándar de ese tipo de evento es de un 8 o un 9 por ciento, entonces es un 17 por ciento. El doble de lo que es el estándar, ahí está embarcado un por ciento de lo que se llama hurto de energía. Se proyecta que se evulta entre 200 y 400 millones de energía que lo pagamos los que pagamos la factura. ¿Eso está en la transmisión? Eso está en la transmisión y la distribución. O sea, el hurto de energía en las casas, la gente que ponen artefactos para consumir energía y no facturar. La demanda es de 200 y 400 millones, se estima. Lo segundo es la falta de mantenimiento del sistema eléctrico de transmisión y distribución. Es un país tropical donde es una isla, por cierto. Hacia una isla, el salitre, penetra mucho más que en áreas continentales. La humedad, la contena lluvia, los llamados polvos de Sahara son elementos que obligan a darle mayor mantenimiento a un sistema eléctrico de Puerto Rico. Como parte de las políticas neoliberales planificadas, Puerto Rico, y lo vinimos denunciando hace más de 18 años, de forma sistemática fue abandonando su mantenimiento a su sistema eléctrico. No hay suficiente inversión en la red eléctrica para disminuir en forma significativa las pérdidas eléctricas. Las pérdidas eléctricas ocurren cuando al pasar electricidad por un conductor, ese conductor se calienta, emite calor, son pérdidas de energía. Son inevitables. La tecnología que se usa para transmitir a la electricidad es la misma en todas partes del planeta. En todas partes hay pérdidas técnicas. La solución o la manera de minimizar las pérdidas técnicas es levantando los niveles de voltaje. Cuando levanta el nivel de voltaje, disminuye la corriente y hay menos pérdidas de cabo. En Puerto Rico todavía queda una, más o menos la mitad del sistema de distribución eléctrica, porque era un voltaje muy bajo, de 4.9 centros. Funciona, pero tiene pérdidas antes. Hace más de 20 años deberíamos haber estado haciendo inversiones importantes todos los años, inversiones importantes, estoy hablando de 150 a 200 millones anuales, para cambiar el sistema de distribución, un sistema de distribución, le quedamos a 13.200 voltios, que es una gustanda de distribución de la autoridad. La cuarta parte del sistema está, que es un deporte. Así que no se han hecho esas inversiones. Sí, por eso es que no corrigen las ineficiencias y le da igual, porque al final todo eso se lo facturan al país. Ese es un modelo de esclavitud, es un modelo de robo. Por eso usted decía que sea público o sea privado, sigue siendo el modelo de explotación y de pillaje. Era algo muy bien pensado, muy bien articulado, ¿por qué? Porque en la medida que tú establezcas un servicio de forma ineficiente, traes como alternativa el modelo privado, pues la gente va a pensar que como ya han pasado una mala experiencia con el modelo público, pues la salud es privatizada. Y eso fue lo que hicieron aquí. Una ineficiencia acumulada por 18 años, falta de mantenimiento, reducción de personal. En el 2000 nosotros teníamos unas 17.000 millas de cable aéreo y soterrado de transmisión y distribución con sus componentes. En el 2018 nosotros tenemos 34.000 millas de cable aéreo y soterrado. ¿Cuántos celadores teníamos en el 2000? Teníamos 1.200 celadores. Entonces tenemos ahora 689 celadores. Tenemos el doble de infraestructura con la casi un 40% menos trabajadores. Pues obviamente el elemento de falta de mantenimiento iba a ser algo que iba a redundar en un perjuicio o en un sistema ineficiente para el pueblo de Puerto Rico. Mira, el último informe de pérdida de energía estimado se establece que se está perdiendo en la eficiencia completa del sistema desde su área de producción hasta el área de distribución un 17%. Eso equivale más o menos a 768 millones de dólares anuales. Lo interesante en este proceso es que esa eficiencia ha ido, o ineficiencia, ha ido en aumento del último, de 2003 al 2011, el último 8 o 9 años. De unos 348, 358 millones que se calculaban en el 2003 a 768 que se calcula hoy. Eso, hay varios elementos que inciden en eso, de la falta de mantenimiento por falta de personal. De igual forma, en el área de poda, de poda, de ganche de árbol en los sistemas de tribu, que vivimos en un país tropical, donde el crecimiento vegetal es continuo y eso afecta al sistema de tribu en cualquier país. Ese sector se redujo también al 50%. Esta reducción conlleva que, por un lado, se pudo haber ahorrado unos 50, 100 millones en nómina, sin embargo, cuando lo pones en contrapeso con la pérdida de energía, se ha aumentado unos 300 millones en pérdida de energía. El problema es que la manera en que está montado el negocio de la autoridad le impide hacer campaña en efectiva. O sea, tú, con todo lo que digan, la autoridad no va a hacer campaña en efectiva, de conservación, porque si la gente conserva, consume menos, y si consume menos, se afecta a la finanza de la autoridad. Así que estamos atrapados en esta cuestión de cómo hacemos esto sin destruir la empresa. No tiene el número para poder lograr dar un servicio eficiente. Mira, yo lo diría, el personal que hay está preparado y adecuadamente para hacer el trabajo, lo que no es suficiente para hacer el trabajo. Cada reforma, en la reforma del 2016, la ley 66, perdimos una gran cantidad de personal técnico, se jubilaron un montón, renunciaron otro, se fueron al exterior. Con la ley 26 del 2017, pasó lo mismo. Se fueron a Estados Unidos un montón. Entonces, Puerto Rico se ha convertido en un centro de adiestramiento para mano de obra que va a emigrar. Eficiencia es la E. Esto lo que determina es básicamente cuando la energía se genera y se pone en la transmisión y la distribución dentro de la elevación de la corriente y la baja corriente, cuando hay falta de mantenimiento de la planta, no hay capacitores, y hay un montón de factores que determinan una eficiencia. Ese número puede subir o bajar dependiendo la calidad de los equipos que se le instale. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para que se vea cómo es que funciona la fórmula de ajuste. Digamos que el barril de petróleo está a un dólar, ¿verdad? Y que necesitamos este mes 100 barriles de petróleo, que serían estos. Estimamos que van a ser 100 barriles de petróleo para poder producir la necesidad de la electricidad. Y ya dijimos que esto va a ser cero para no confundir la estimación. Recuerden que eso sube o baja dependiendo la diferencia de la estimación. Si vestimos 100 y consumo 120, pues sería adicional 20. Si consumo 80, a partir de 100 serían menos 20 para el próximo mes y sería crédito. Si es positivo, hay que cobrar más. Si es negativo, se le cobra menos al cliente en calidad de crédito. Así que no nos confundamos con eso. Si tengo un barril a un dólar y compro 100, eso es lo suficiente que necesitamos saber ahora para entender la fórmula. Muy bien. Ahora, digamos que 1 por 100 es igual a 100. Ahora, ¿qué pasa? En la división, y eso es una matemática aritmética básica, digamos, aritmética, matemática, el numerador, cuando el denominador se reduce, el total aumenta. Ahora, cuando el denominador se aumenta, el total disminuye. Es contraproducente. Inversamente, es proporcional. Esta parte, que es la contribución en lugar de impuesto, lo que hace es aumentar el costo. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad total de arriba. Hacemos el ejemplo. Punto 89. En el caso de la generación neta, hay un misterio porque básicamente la autoridad nunca revela, no revela la actualidad de la información que necesitamos. Y sería complicado. Para determinar la generación neta, tendríamos que saber la generación bruta, prestarle la generación neta, y qué es lo que se compra con la generación de compra de energía, la generación total. Ahora, ya hemos explicado que en esta parte aquí hay un problema que vamos a explicar más adelante referente a la compra de energía y la generación de la autoridad. Así que por ahora lo vamos a dejar uno para no cambiar la fórmula. ¿Está bien? Por uno. Y entonces, en este caso de eficiencia, la UTIER, para los 2013, 2014, 2007, hubo una estimación de más o menos la pérdida que se producía en la autoridad por la falta de mantenimiento y por los equipos que faltaban y determinó que era un punto 85. Vamos a poner punto 85 para hacer un promedio más considerado. Cuando calculamos punto 85 por punto 89, nos da un resultado aproximado de punto 75. Muy bien. Y tenemos aquí 100 por punto 75, que es el resultado de los 100 barriles, más, cuando reducimos el denominador, el costo va a ser mayor en el resultado final. Y aquí tenemos la deficiencia. Cuando somos deficientes, transmitiendo y llevándola al cliente la electricidad, el costo va a ser mayor. El total aquí, total aquí, es igual a 133.33. Muy bien. Se supone que cuando yo tengo unos barriles de petróleo que tengo 100 dólares, así que si yo gasto 100 dólares, yo espero conseguir ¿cuánto? Pues 100 dólares. Pero con los subsidios y con la deficiencia en la transmisión, hace que este 100 se convierta en 133. Así que tenemos un 33% adicional, un 33, 33 dólares adicionales cuando gasto cada 100. Este es el ejemplo de la fórmula de ajuste para que vean. Ahora, ¿qué hace la autoridad? La autoridad con el punto 85 lo que hace es protegerse de toda la energía que se pierde, su propia deficiencia cuando es deficiente. A ellos no les importa seguir siendo deficientes ¿por qué? Porque terminan siempre cobrándolo. Siempre terminan cobrando su deficiencia. Se la pasan al cliente y el cliente termina pagando en vez de 100, paga 133. En este ejemplo de la fórmula, ¿no? Y entonces, mientras más subsidios tenemos y mientras más deficientes somos, más caro es el producto final. Entonces, tenemos que hacer una revisión hacia el futuro cuáles de estos subsidios son de verdad necesarios para la población, para la sociedad y por qué seguimos siendo deficientes en el aspecto de la transmisión de la generación eléctrica. Los estándares, digamos, un estándar regular como Estados Unidos y los países desarrollados tienen, en este caso de 0.85 es un 0.93. Así que tenemos entre un 8 y 10% adicional de deficiencia que nos hace que al final el costo de producción de cada kilowatt hora sea más caro. En la parte de la fórmula de ajuste que ya hablamos sobre la generación eléctrica, el numerador se basa específicamente en lo que es el combustible fósil y cómo utilizamos el combustible fósil para generar electricidad. Este combustible fósil por años hemos estado permaneciendo en la misma estructura desde los 1800 cuando Thomas Edison y Nikola Tesla comenzaron a desarrollar la generación y los tipos de corriente que existían en ese entonces y no hemos cambiado a otras alternativas a pesar de que hay otras. En el caso de nosotros regularmente el mundo usa plantas termoeléctricas. Estas plantas termoeléctricas lo que hacen es una especie de quemar el combustible fósil ya sea petróleo, gas natural, carbón y pasan por una caldera. Esa caldera está llena de agua. Si se fijan las termoeléctricas están cerca del mar, cerca de fuentes de agua. Esta agua pasa por una caldera que se quema y el vapor lo pasan por un ducto que es una turbina que es lo que mueve y lo que es capaz de generar electricidad. Por eso se llama termoeléctrica. Electricidad a partir del humo, a partir de lo termo, del vapor. Por años hemos seguido usando eso a pesar de que hay otras alternativas. en esta ocasión vamos a realizar una representación del proceso de la generación eléctrica en una planta generatriz. Piense por un momento en una olla de presión que se llena de agua. De esta misma forma, la autoridad tiene en sus plantas una caldera que queme el agua y la convierten en vapor. Al igual que la olla de presión, una vez caliente el agua, el vapor comienza a moverse por medio de las tuberías. En la generadora eléctrica, el movimiento de una turbina genera electricidad. Aquí, la idea es que el movimiento de la olla de presión genera electricidad. Como el movimiento no es tan fuerte, pensemos en una hidroeléctrica. La presión que ejerce el movimiento de la caída del agua genera electricidad. La luz que produce este spinner es la representación de la electricidad. Como dijo Michael Faraday, el magnetismo, la electricidad y el movimiento están intrínsecamente relacionados entre sí. Si podemos explicar desde una medida para que la gente entienda la razón por la cual hay que hacer un almacenamiento en casos de emergencia cuando una planta se va, que siempre tiene que estar dándole servicio a las plantas, a los clientes. Mira, cuando se construyó el modelo industrial de Puerto Rico, el modelo económico de Puerto Rico, se construyó en la base de grandes industrias de alto consumo y eso, se construyeron grandes plantas para esa misma proyección de desarrollo económico, algo que hoy no existe. Hoy el país carece de una política de desarrollo económico, por eso es bien difícil uno establecer de forma certera una política energética, aunque la estamos preparando y la hemos preparado, pero de forma certera esa política energética porque la política energética te va a decir conforme a tu modelo económico que tú vas a desarrollar. En aquel momento, en los años 40, el modelo económico era grandes industrias petroquímicas, farmacéuticas y por eso tuve esas grandes plantas de 900 megavatios, 1000 megavatios en Costa Sur, en Aguirre y en Palo Seco. Ahora bien, al tener una concentración de grandes plantas para que la continuidad de servicios pueda tener eficiencia precisamente a la área industrial, que son los que demandan mayor cantidad y estabilidad energética, se llama reservas en línea, es rotación. ¿Qué es eso? Vamos a hacerlo con lo más sencillo. La energía no se almacena. Como alguien la demanda, así se produce. No es como el agua que se queda en el tubo cuando nadie abre el grifo. Energía, como tú la demandas, tú produces. No, tú no produces sin demanda. Demandas y produces. Como todo sistema de generación tiene una autoprotección y esa autoprotección significa que si la demanda es mayor de lo que yo puedo producir como planta, la planta que hace la unidad se autoprotea y se apaga. Pues no puedo dar. ¿Qué hacemos nosotros? Distribuimos en varias plantas a menos capacidad esa demanda. Para hacerlo más sencillo, usted tiene una planta en su casa que le puede dar luz a su casa y al vecino. Una sola planta. Nosotros lo que hacemos es prendemos en lugar de una, prendemos dos. Le ponemos una 50% y la otra 50% para la capacidad a sus dos casas. Si una falla, la que queda puede absorber el 100% y no se queda agenteceno. Y eso es lo que hacemos nosotros. Distribuimos en diferentes unidades generatrices. Si una da 100 megavatios, pues la ponemos a 70 y otra que da 200 la ponemos a 140. Cuestión de que hay en línea siempre una reserva disponible de la unidad más grande que tú tengas en servicio. Si tu unidad más grande es de 450 megavatios, supongamos que esa puede salir en cualquier momento, pues tú tienes que tener una reserva de línea no menos de 450 megavatios. Si la unidad de que tú tuvieras de línea fueran de 200 megavatios y la más grande, pues tú tienes una reserva de línea de 200 megavatios. En el caso de los países con reserva, digamos, de petróleo y gas natural, nos damos cuenta que hoy por hoy existen guerras y países que se encuentran. Estados Unidos es un consumidor alto de gas natural y en el caso de Rusia, Irán, son países con una alta reserva de gas natural y es por eso que podemos explicar y podemos ver cómo, digamos, la dependencia y la independencia de estos países y el sometimiento, digamos, de un imperio como Estados Unidos para poder mantener en jaque estos países porque Estados Unidos depende mucho de las reservas de estos países. Si sumamos entre Rusia, Irán, Venezuela, China, esos países que se conocen como de izquierda, comunistas, también algunos y quizás socialistas, estos países tienen alrededor del 40% de la reserva de gas natural y cuando usted ve que entra en conflicto con Estados Unidos es por eso que son visualizados de una forma Estados Unidos busca cómo someterlos, cómo tratar de controlarlos. Venezuela era un país totalmente agrícola. Fue por allá a principios del siglo pasado cuando el dictador que estaba en esa época, Juan Vicente Gómez, decidió comenzar una explotación más grande de lo que es la industria petrolera. Entonces, como él lo que sabía era más bien de ganadería, él lo que le dijo fue a estas empresas internacionales, ustedes monten toda la estructura, produzcan todo lo que tengan que producir, pero al final de lo que salga un barril para ustedes y un barril para nosotros. ¿Qué es lo que se hace normalmente con el ganado? Cuando el ganado pare, pues se reparte en la cría y se acaba el problema. ¡Farewell, my friend! Él decía que él no entendía esos aspectos financieros de inversión, de retorno de inversión, de distribución de ganancias y todo ese tipo de cosas, que lo más fácil era de lo que se producía se repartían por la mitad y se acabó el problema. Otro también, dictador venezolano ha tenido muchos dictadores, otro así también medio dictador, llamaban Garita, que hacen, donde hacen una primera ley de hidrocarburos que relaciona a los hidrocarburos y comienzan a variar un poco la fórmula, pero el principio era más o menos igual. El principio se mantuvo, yo diría, con pocos cambios hasta el año por ahí 73, que el presidente era Caldera y entonces ya comienzan a haber problemas porque Caldera quiere sacar a las empresas internacionales, yo diría que todas las grandes empresas internacionales de petróleo y petróleo están en Venezuela, él quiere sacarla de Venezuela y comienza a cambiar de las fórmulas cómo se distribuye la ganancia. Ahora, el cambio radical se hace en el 75 que comienza, si mi mente no me falla, el 1 de enero del 76 cuando el presidente Carlos Andrés Pérez es el presidente de Venezuela, es un presidente democrático, hay que aclarar, igual Caldera es un presidente democrático, ellos deciden nacionalizar la industria del petróleo. aparentemente suena muy lindo, suena una melodía celestial, pero no tienen la capacidad para hacerlo desde el punto de vista técnico, me refiero, todas las industrias tienen barreras, eso es normal, que significa que tú tienes que tener o cumplir con cierta cosa para poder tener éxito en esa industria, la industria del petróleo necesita alta tecnología, mucha, mucha tecnología, segundo, necesita personal altamente educado en esa área y necesita grandes cantidades de dinero como inversión, fuera de tener grandes cantidades de dinero invertida en los mercados para poder vender tu producto, al corto plazo llegó mucho dinero y todos lo vimos muy bien, pero al corto tiempo yo diría a mediano plazo y a largo plazo nos dimos cuenta que no teníamos la tecnología para producir el petróleo. Y entonces ¿cuál fue el cambio radical a partir de dónde esa educación, esa tecnología, esa inversión se ve marcada? Bueno, mira, los economistas tienen una teoría que es que a largo plazo todas las industrias no producen ni ganancias ni pérdidas, el resultado es cero. ¿Por qué? Porque es variable, hay épocas de mucha ganancia y hay épocas de muchas pérdidas. ¿Qué ha sucedido con Venezuela? Pues en la época de mucha ganancia pues todo es color de rosa, todos felices, el gobierno hace una fiesta, gasta dinero en todo lo que se le ocurre, pero cuando viene la época de las vacas flacas, entonces, ahí es que viene el problema, porque todos los problemas explotan juntos. Para nacionalizar la industria petrolera, Venezuela incurrió en unos préstamos enormes. Estamos hablando que prácticamente se multiplicó por cinco la deuda externa. Entonces, cuando llega el momento que comienza a declinar el precio del petróleo, tú no tienes dinero para pagar la deuda, pues ya te metes en un problema complicado. Entonces, para asegurarse el mercado a nivel mundial, Venezuela compró la compañía Citgo en Estados Unidos, que en su época era una de las más grandes que había de distribución de combustible y estaba entre la 51 o 52 más grande de las empresas en Estados Unidos. Igual, compró en Europa la Beba Oil. Pero, ¿qué sucede? A medida que el tiempo pasa, que la competencia se pone más fuerte, pues esas empresas, si no son bien administradas, vamos a decir, su eficiencia, su margen de ganancia va disminuyendo y la competencia va aumentando. Pero tú tienes una enorme deuda que te está ahogando. Entonces, ahí es que comienzan los problemas financieros. Ok, Venezuela pasó de ser en un momento la número uno en producción de petróleo a ser, estar por debajo de las diez. Mira, yo diría que estuvimos en un momento cerca de los tres primeros. Sí, claro, Venezuela siempre ha vivido de una ilusión. Ellos hicieron por allá en la época del 70 unas proyecciones que si el consumo del petróleo iba aumentando de un 1.5 a un 2% anual, Venezuela en el 2005 por ahí, 2006, iba a estar sobre los 5 o 6 millones de barriles diarios. Y la idea era que a medida que iba subiendo el consumo, ellos iban a seguir subiendo. Sin límite. Ahora, ¿cuál es el problema que se enfrentan? Que a medida de que el petróleo sube de precio, más países comienzan a producir. Porque entonces el petróleo cada vez se vuelve más costoso sacarlo. Hay que hacer más inversiones, está más profundo, es un petróleo más pesado, necesita más tratamiento. Pero, como el precio está alto, todos hacen inversión y comienzan a sacar petróleo. Lo que pasa con el Franklin de Estados Unidos. Es una tecnología nueva, costosa, pero como el precio está alto, vale la pena hacerlo. Entonces, cuando hay más competencia, lo que hace Lopet es que va segmentando cada vez más el mercado de suplidores. Entonces, Venezuela se quedó en esos 3 millones y medio que siempre producía, se quedó estancado. Mientras que otros productores como Rusia y Estados Unidos que no están en Lopet están sobre los 10 millones de barriles diarios. Y ahora mismo Arabia Saudita también está dentro de los 10 millones de barriles diarios. Claro, hay que remarcar una diferencia entre Venezuela y Arabia Saudita. Arabia Saudita, las veces que Estados Unidos ha tenido problemas porque el petróleo tiene un costo muy alto y le afecta negativamente su economía, Estados Unidos le dice Arabia Saudita aumenta tu producción y Arabia Saudita la aumenta. Es un socio estratégico. Al extremo que Arabia Saudita hace lo que sea y es un socio estratégico y se le tolera. Hoy mismo los buques de Estados Unidos están allá defendiendo los intereses de Arabia Saudita. Mientras que las veces que Estados Unidos le ha dicho a Venezuela aumenta la producción porque tengo problemas, Venezuela ha dicho no, yo no voy a aumentar la producción. Eso no es mi problema, tu problema. Entonces, si yo no soy socio del mayor mercado, hay un dicho bíblico que dice que no recoge conmigo de parramas. O sea, me pongo en una situación difícil porque después cuando yo tenga problemas no me van a ayudar. Venezuela en este momento es el país del mundo que tiene las reservas más grandes probadas. O sea, es un hecho. Tiene más reservas que Arabia Saudita hoy. Ahora, necesita una inversión multimillonaria para poner la estructura y poder producirla. Si hoy mismo, si hoy mismo Venezuela arreglara su problema político que tiene, se encontraría en el problema que necesita una inversión tan grande que no la tiene. Tendría que volver a traer a esas empresas transnacionales para que hagan la inversión porque la tecnología de hace 30 años está totalmente obsoleta y no es productiva. Entonces, un barril de petróleo que antes costaba 8 dólares producirlo, ahora está sobre 50 la producción. Venezuela tiene un problema político principalmente porque Venezuela es un país pequeño. Tiene alrededor de 997 mil kilómetros cuadrados. Es más o menos de grande como el estado de Texas. Tiene unos recursos naturales increíbles. no solo petróleo, hierro, la bauxita con lo que se hace el aluminio, agua, o sea, tiene unos recursos naturales, diamantes, oro, increíble, pero no tiene ni la infraestructura, ni el capital económico para montar esa infraestructura, ni el capital humano para desarrollarla. Siempre que tú tienes unos recursos naturales así importantes, le está pasando al Congo en este momento. El Congo se vio en una guerra civil desde hace años. El Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales que hay en el mundo. Ahora, ¿qué sucede? El mercado donde tú lo vas a vender necesita tus productos. Ahora, tú tienes que llegar a un acuerdo que sea favorable para los dos. Y estoy seguro que se puede lo que pasa es que muchas veces hay filosofías económicas que a la larga traen problemas. ¿Qué fue lo que pasó con Venezuela? Venezuela nacionaliza el petróleo porque era la moda en la década de los 70. Porque ellos decían ahora sí vamos a ser soberanos y ahora sí vamos a hacer lo que queramos con nuestro petróleo. Pero entonces se encuentra con el problema de que no tengo la tecnología para hacerlo ni tengo el capital para hacerlo. Entonces, pasan todos estos años Venezuela entra en un proceso de nuevo de privatizar. Viene este proceso político ahora socialista comunista que vuelve en un proceso de estatizar pero se encuentra que ahora en este mismo momento están en un proceso de privatizar de nuevo. ¿Por qué? porque no tienen los recursos para hacerlo ni tienen el personal humano. Cuando hubo el paro de Venezuela de la industria petrolera que fue bien significativo cuando Chávez era el presidente una de las cosas que más nos llamó la atención fue que las empresas que fueron a Venezuela a ayudar a petróleos a Venezuela a producir todas eran empresas americanas. ¿Por qué? Porque eran lo único que tenían la tecnología y el personal vamos a decir adiestrado para poder producir. Yo pienso que el problema en el mundo es de tecnología y de recursos humanos capacitados porque lo económico yo diría que se puede conseguir. Siempre hay inversionistas en toda parte del mundo que quieren invertir pero el problema es tener la tecnología y tener los recursos humanos capacitados para poder bregar con esa industria que tiene tantas barreras. Hoy mismo Venezuela está produciendo según dice todo el mundo menos de un millón de barriles diarios. Eso es bien poquito. Y hay países como Colombia que no son petroleros que producen esto. A pesar de ser el país con más reservas probadas en el mundo. En una época se dio por allá en el sur que el petróleo brotaba natural. Eso sucedió. O sea, tú puedes estar ahogándote en petróleo pero si no tienes la tecnología la franja del Orinoco que es uno de los lugares donde más petróleo hay es un petróleo extremadamente pesado con mucho azufre. Entonces, ese petróleo requiere unos procesos químicos. Venezuela solo no puede hacerlo porque para eso necesita capital, para eso necesita infraestructura. Es más, las plantas que están diseñadas para refinar ese petróleo están en Estados Unidos. Entonces, si tú no tienes trato económico de ningún tipo como van las cosas hoy en día con Estados Unidos, ¿qué vas a hacer con ese petróleo? porque igual a nadie le va a servir. O sea, ven las cosas desde ciertos tipos de puntos de vista exclusivamente causan daño a largo plazo. Yo creo que un país tiene que ser pragmático y ver las cosas de distintos tipos de vista y pensar en su población que es lo más conveniente para ellos a largo plazo. Y yo creo que ese es el problema que ha tenido Venezuela porque Venezuela ha sido como el péndulo, ¿no? Va o de la extrema izquierda como está ahora o va hacia una derecha sin controles. Yo pienso que deberían tratar de buscar un equilibrio que se pueda regular la industria y que la industria sea rentable tanto para los inversionistas como para el país. Y ese punto puede existir porque existió cuando estábamos hablando de Juan Vicente Gómez. Ese punto de vista puede existir y puede haber desarrollo. La edad del petróleo va a pasar y no va a ser por falta del petróleo. Ahora hay otra tecnología que se están desarrollando. Vamos a decir la fusión limpia nuclear en la misma energía renovable y Venezuela está perdiendo yo diría la oportunidad dorada porque va a llegar el momento en que va a ser tan costoso el proceso de extraerlo, procesarlo, todo lo que relacionado al petróleo que los capitales se van a mover a otras industrias. en este momento vamos a realizar una especie de analogía para poder representar cómo es que funciona la electricidad cuando se transmite desde la generatriz eléctrica hasta la casa del cliente. Cuando la generatriz que está a una distancia digamos importante o distanciada de la ciudad llega a un momento donde la corriente se debilita y es por eso que usted ve unas ciertas subestaciones que están con muchos artefactos eléctricos muy grandes y con corriente y también aislantes allí para poder de nuevo elevar la corriente cuando la electricidad pierde intensidad es necesario elevarla y es más o menos como esto usted tiene aquí una manguera de una casa común y tiene el agua ¿verdad? si yo presiono sin presión llega un momento que el agua llega a una distancia y comienza a caerse porque no hay presión los transformadores y las subestaciones diseñadas para elevar la corriente lo que hacen es que cuando la corriente comienza a caer si se comienza a perder cogen presión y empujan vamos a prender ahora la bomba para que vean la presión que ejerce y aquí tenemos el interruptor de la bomba que es la que ejerce la presión dentro de las tuberías del agua de la casa para tener una mayor presión valga la redundancia y poder hacer el trabajo requerido en este caso vemos una vez esa presión es igual a los transformadores dentro de las subestaciones ¿qué hace? que empuja la corriente a su nivel donde es más eficiente donde no se pierde o se pierde menos para poder llevar la corriente hasta la casa sin pérdida también los capacitores funcionan de esta manera en este momento vamos a hacer una representación de cómo funciona la transmisión y la distribución de la energía eléctrica y de sus respectivas pérdidas la autoridad genera una electricidad y llega hasta la casa donde es consumida para hacer diferentes tipos de trabajo lo importante es identificar dentro de ese desplazamiento hay unas pérdidas ya que hay una elevación y un descenso de la intensidad de la corriente digamos no de la intensidad de la corriente del voltaje de la corriente ya sea por el desplazamiento y la distancia que necesita de subestaciones para volver a elevar la corriente ya sea porque hay falta de mantenimiento de las líneas la cablería está vieja ya sea porque no hay banco de capacitores que suban el factor de potencia aquí en este momento vamos a hacer la representación con lo que es la manguera del agua la corriente de agua va a representar lo que es la corriente eléctrica que es igual en este caso va a ser electroquímica en la autoridad de energía eléctrica la transmisión es electrofísica en esta manguera le vamos a hacer unos pequeños orificios cada hoyito va a representar una deficiencia una pérdida técnica o no técnica para que ustedes puedan ver de forma ilustrativa como es que opera la idea es que el agua llegue hasta acá y cuando llegue hasta acá puede hacer el trabajo aquí si el agua no se desperdicia acá pues somos eficientes ahora si hay un reguero un desorden de agua es porque hay deficiencia y a veces o pudiéramos pensar o sea que es impuesta la deficiencia para poder cobrar más en el mayor presupuesto independientemente o sin pensar que es el consumidor final usted el que paga el que se le encarece el producto aquí estamos viendo en vez de llegar a este punto que es donde queremos lavar el carro donde queremos mojar las plantas como tenemos varios tipos de pérdida dentro del ducto dentro de la transmisión eso mismo sucede en la línea de transmisión falta de mantenimiento falta de capacitores falta de transformadores y subestaciones falta de mantenimiento desde la tala de árboles el alumbrado público que siempre está encendido el robo de electricidad representa esto mucha electricidad que se pierde mucha agua que se pierde porque no llega a su destino lo que hace más claro el procedimiento el aspecto técnico de las mediciones y como le dije entiendo que se llega a un acuerdo en cuanto a la carga que se va a consumir y en cuanto a la eficiencia que va a tener esa carga porque de ahí es que entonces a nivel técnico yo escojo el equipo que te voy a instalar porque yo no te voy a instalar un equipo para medir 1500 amperios cuando lo que tú estás consumiendo son 200 porque a nivel de mediciones eléctricas eso importa porque yo puedo entonces el desviarme a un punto en donde yo no pueda precisamente medir tu energía sea para perjuicio suyo o para perjuicio de la empresa y qué pasa hay una precisión que yo estoy buscando lo ideal es poder que un equipo que lo más preciso que mide es 0.3% de margen de error pues yo quiero mantenerme en el 0.3% de margen de error pero si me paso por una fracción ya yo estoy leyendo en 0.6% de margen de error y son detalles que uno dice 0.3% eso no es nada si eso no es nada pero cuánto es el 0.3% de un millón todo técnico de medición eléctrica busca lo justo más nada ni más ni menos cuando un cliente por ejemplo tuviste la oportunidad de conocer tengo 0.85% de power factor y quiero mejorar mi power factor y comprar equipos que mejoran el factor de potencia en ese sentido la instalación que tú hiciste si aguantaba en ese margen la instalación había que cambiar la instalación o simplemente se cambiaba no 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 aquí si acaso la instalación va a depender de la carga que tú consumas ¿no? ahora el factor de potencia lo que cuando tú como cliente instalas equipo para mejorar tu factor de potencia básicamente lo que tú estás persiguiendo es reducir la carga reactiva entonces aquí es donde entra mucha polémica en el mundo en el mundo común y corriente porque uno dice pues ay ¿qué es eso de potencia reactiva? ¿qué es eso de potencia real? ¿qué es eso de potencia aparente? tú tienes un vaso de cerveza y tú echas la cerveza y en la cerveza tú vas a tener ese yo vamos a en las mejores instancias vas a tener el 80% líquido y se acaso un poquito de espuma ahora la potencia aparente es todo el vaso entre el líquido y la espuma pero lo que tú necesitas para operar uno diría que es el líquido nada más es lo que tú quieres lo que queremos es bajarnos el líquido no queremos espuma mientras menos espuma mejor pues básicamente cuando tú instalas equipo para mejorar el factor de potencia es para reducir la cantidad de espuma y tener más cantidad de líquido al tú instalar equipo si tú llegaste a un acuerdo por ejemplo con la autoridad o cualquier otra utilidad de que tu power factor no va a bajar de esta cantidad pues entiendo yo de que si bajas de esa cantidad pues te van a penalizar los generadores en una utilidad no generan en kilowatts o sea la placa no dice kilowatts la placa dice kilovoltios amperios así que yo tengo que generar esa cantidad de kilovoltios amperios y si tu carga me es ineficiente yo tengo que generar más kilovoltios amperios para lo que te voy a facturar como técnico de mediciones eléctricas mira si tus kilovatios son ocho y yo tengo que generar diez y te voy a facturar por esos ocho que va a pasar con esos dos que se me quedaron colgando los absorbe como empresa pero que pasa como no lo está viendo el metro con el cual te voy a facturar pues es una pérdida y que pasa en una tienda en una tienda de ropa cuando se pierde ropa pues esos costos lo absorbe la empresa si lo absorbe la empresa y lo reparte entre todos entre la mercancía una utilidad tiene que ser responsable a la hora de ver ese tipo de pérdida de decir me estás causando esta pérdida y no es justo que yo recobre que yo se lo pase como pérdida técnica a todo el mundo así que por tú no estar cumpliendo con lo que nosotros acordamos me vas a tener que pagar esta penalidad ¿Qué? Sí, sí, sí Bueno, hello there ¡Gracias por ver el video! Para que tú tengas un equipo moderno que esté por debajo del 85% de PowerFactor, tiene que estar bien malo. Tiene que tener una instalación bien mala ahí. Y el equipo tiene que estar defectuoso y no garantizo de que dure mucho. La UTIER ha denunciado por muchos años. Es lamentable que la UTIER denuncie y no se le haga caso. Y después, ¡ah! ¿El perro es macho? Sí. En ese caso, cuando yo empecé en mediciones eléctricas en el 2003, habíamos cuatro para atender toda la región de San Juan. Y la región de San Juan, en aquellos entonces, era todo el municipio de San Juan. Y creo que parte de Guaynabo. No recuerdo bien. ¿Un número aproximado del cliente que tenía que irme? No tengo ese número. No tengo ese número. ¿Ven mucho? ¿Era bastante? ¿Todo bien pasaban los 10.000? No puedo precisar. Honestamente, ¿sabes? Pero era demasiado para cuatro. Era demasiado para dos parejas. O sea, porque son cuatro, pero son dos parejas. O sea, que sí, el volumen de trabajo era excesivo. Cuando yo entré a la autoridad en el 2001, éramos sobre 7.000 UTIER. Puede que yo esté un poquito más, un poquito menos. Pero hoy día, UTIER, que UTIER es la unidad apropiada que se encarga de darle mantenimiento y operar el sistema eléctrico. Somos los trabajadores que nos encargamos de la operación y el mantenimiento del sistema eléctrico. Si antes éramos 7.000 y pico, actualmente estamos como por los 3.400. ¿En términos de unos años, 10, 15 años, 16? Yo llevo ya 16 años. ¿Han hermanado a la mitad de los empleados? Correcto. Es correcto. O sea, es que no debe ser de sorpresa para nadie que entonces nos diéramos abasto para estos dos huracanes, categoría 1 y categoría 5, que nos dieron uno detrás de otro. Porque es que somos menos del 50%. El diablo se apoderó del mundo porque es que son cosas que uno dice no puede ser. Yo estimo de que hay muchas cuentas en donde no estamos midiendo. Estamos estimándoles. Estimar es basado, si acaso, asumo. Porque hoy te digo, no conozco de esos aspectos de facturación. De ahí pueden hablar. De ahí el compañero Figueroa Jaramillo, por ejemplo, que es portavoz de los compañeros que trabajan específicamente en facturación también, él puede darte más detalles sobre eso. Estamos a ciegas. No sabemos cuántas realmente necesidades se le vendan a una fábrica, porque no se le da un seguimiento, una calibración continua a los sistemas de medición de ese lugar. Aquí hubo un caso que el cliente voluntariamente fue guardando en un pote lo que él estimaba que debía pagar, porque él decía que lo que les estaba facturando era absurdo. Cuando se le hizo el estudio, el cliente tenía razón. En cuanto al aspecto técnico, pues sí, yo entiendo que no existe el personal suficiente para poder atender la mirada de casos que tenemos. Claro, hay a quien pueda debatir eso. Aquí tenemos una muestra de lo que es un banco de capacitores y tenemos aquí un motor junto con un contador. Este tipo de artefacto lo utilizan para hacer una muestra de cómo funciona el factor de potencia cuando se utiliza un banco de capacitores. Aquí tenemos un motor que puede representar a la nevera, puede representar a la lavadora, el aire acondicionado. Todos los equipos que son inductivos. Inductivos quiere decir que funciona a base de inducción, que tiene un embobinado, un motor. Y así con esa representación de la lavadora, de la nevera de su casa o del aire acondicionado, si lo podemos echar a andar, nos damos cuenta que va a tener un tipo de consumo. Y lo vamos a medir con este multímetro. Este multímetro aquí, este es el contador que está en su casa. Y cuando pasa a la corriente, aquí me dice cuánto amperaje va a consumir este motor que está aquí. Para bajar el factor de potencia, le vamos a aplicar lo que es el banco de capacitores para ver cuánto baja. Una reducción de amperaje alrededor del 60%, algo así. Nos damos cuenta que entonces hay una función particular. Este banco de capacitores ayuda a que el motor tenga mayor durabilidad, porque los motores por lo regular lo que hacen es, en su función, generan una corriente que es reactiva, porque los motores son generadores de corriente. Y al generar esa corriente, no tienen para dónde salir, pues entonces lo que hacen es que se oponen al paso de la corriente de la autoridad, o el que les da servicio de energía eléctrica. Y al competir, al chocar con ello, hace que la corriente, el amperaje y el voltaje tengan un desfase. Y al desfase, entonces, el banco de capacitores lo que ayuda es a poner esa corriente en fase nuevamente. Y entonces cuando hay un desfase, hay mayor consumo. Y esos motores, entonces, también tienen que esforzarse, y por eso se calientan y por eso se dañan más rápido. Y por eso usted ve que los aire acondicionados, la nevera, la lavadora, consumen mayor corriente. Porque para poder funcionar, pues necesitan mucho consumo de electricidad, y entonces también producen corriente reactiva. Con este capacitor, nos damos cuenta, si lo apagamos, que vuelve de nuevo a 5 amperajes de consumo. Si está apagadora, si usted lo prende, volvemos de nuevo a 1.46, 1.48. O sea que hay un descenso en el consumo de electricidad, y eso puede pasar con cada uno de sus equipos. Podemos hacer un sistema eficiente para que usted tenga menos consumo, y sus productos y sus equipos tengan mayor durabilidad. En la compañía para la cual trabajé, realizaba diferentes estudios de factor de potencia, la cual consistía en optimizar el factor de potencia a base de bancos de capacitores en los comercios e industrias. El estudio consistía básicamente en medir la fase, el voltaje, el amperaje inicial, factor de potencia inicial, también el tiempo que estaban prendidos los motores y los equipos inductivos, entre otras medidas. Fuimos a uno de los comercios y realizamos un estudio, hicimos las mediciones pertinentes, hicimos una reducción entre un 20 y un 30% del amperaje, y una optimización de factor de potencia entre .84 y .85, y la mejoramos a .97 y .98. Como parte del estudio, al final, lo que hacíamos es que pedíamos una factura para informarle al cliente cuánto iba a ser el ahorro, pero, milagrosamente, en este cliente tenían un .99 de factor de potencia. Es como si los equipos que yo iba a instalar no eran necesarios. En este cliente fuimos equipo por equipo y encontramos un factor de potencia de .84. Pero la factura decía .99, y técnicamente, digamos, según la factura que ellos tenían, de alguna forma que no era científica, este comercio estaba en un circuito resonante, que es prácticamente perfecto, aunque no era cierto. No, lo cierto era que la autoridad estaba perdiendo alrededor de 13.000 dólares. Lo mismo sucede con la factura de este hotel, que tiene un factor de potencia de .80. Si optimizar el factor de potencia a .99, tendría un ahorro de casi 80.000 dólares. El tema es que, al ser un hotel, tiene un subsidio, que ya hemos mencionado, de descuento hotelero. De 58.470 dólares. Si la autoridad obligara a los comercios e industrias a optimizar el factor de potencia y quitar el descuento hotelero en los hoteles, tendríamos una reducción del consumo. En este caso, el combustible fósil. Prácticamente de 138.470 dólares. ¿Qué yo he hecho para tratar de bajar el gasto de luz en mi casa? Pusimos un calentador de gas. Nada, cambiamos la estufa de eléctrica a de gas. Pusimos todas las luces LED. Lo más que hemos podido bajar en el consumo, yo pagaba, un ejemplo, 280. Ahora estoy pagando 210. Apago todo. Cuando no estoy en mi casa, yo apago todo. Uso energía solar. Es demasiado la luz, es demasiado. Yo tuve que cambiar, hacer la inversión, cambiar todo el negocio, todas las luces. Y como quiera, me llegaba alto. Ya no uso cafetera eléctrica, no uso el microondas. He hecho un sinnúmero de cambios en mi casa y trato de tener todo, todo. Si no está trabajando, pues tenerlo desconectado. Puse un freezer blanco para ahorrar. Y como quiera, llega la luz. Ok, baja un poco, pero no es la que tú quieres. Siempre tiene que estar pendiente. Ahora mismo tengo que apagar las luces. Y al aire lo apago a esta hora porque al mediodía no puedo prender las dos. Yo a veces cuando se llevan, pues prendo los dos porque se me voy el fin de mes. Los dos pesos que vendí los tengo que pagar en luz. Es demasiado, es demasiado. Recuerden que cuando vamos a cargar un carro eléctrico, vamos de nuevo otra vez a enchufarlo. Y esa electricidad proviene de una termoeléctrica o de una planta que es producida a través de un combustible fósil. Cuando también le añadimos a los carros eléctricos, que son muy caros, hemos hecho estudios donde podemos evidenciar de que no hay un ahorro ni una eficiencia y no hay una reducción del dióxido de carbono en el ambiente. Porque volvemos de nuevo, aunque el carro es eléctrico y puede ser, digamos, más eficiente en el sentido del consumo de combustible fósil como es la gasolina, cuando vamos a recargar utilizamos más combustible. O sea que su factura de luz cuando lo carga en su casa es mucho mayor porque conecta al carro. Háblame un poco sobre el proyecto que tuviste en el trimestre anterior respecto a los carros y la eficiencia. Pues estuvimos trabajando en uno de los componentes importantes de los vehículos eléctricos y híbridos que se están comercializando en estos momentos para ver verdaderamente si es una ventaja para el cliente o no es tanto una ventaja para el cliente. Entonces, la análisis conllevaba tres marcas. Estuvimos trabajando con BMW, estuvimos trabajando con Nissan y estuvimos trabajando con Tesla Motors. ¿Por qué cogimos estas? Porque son una de las más que están haciendo impacto, están trayendo más innovación y también necesitábamos una que tuviera aquí, presente Puerto Rico, en venta. Luis Alí, ¿hay costo efectivo? Cuando hicimos el análisis, comparando el costo en Estados Unidos con el costo en Puerto Rico, vimos que básicamente no es costo efectivo para un consumidor en este tiempo, 2015, comprar un carro en Puerto Rico. ¿Por qué? El average, el costo de kilowatts por hora en Estados Unidos. Aunque eso varía dependiendo del estado, pero ese es el average. Y lo bueno es que no es un valor que puede subir rápidamente. Sin embargo, cuando venimos a hacer el análisis aquí en Puerto Rico, como el costo es más del doble, o sea, .27%, o sea, .27 centavos por kilowatt hora. ¿27 centavos? El costo de cuánto se necesitaría al año para cobrar 15,000 millas es básicamente 160 dólares menos que un, por ejemplo, un Nissan Versa. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Más gasto que lo que te viene al campo. Adicional, otra cosa que se toma en consideración, mantenimiento, reparación. Si la batería, en algún caso, se dañara, ¿qué eventualmente se dañará? Nissan está ofreciendo un battery pack por 5.500 dólares Y tienes que entregar la tuya Y tienes que pagar un costo por la instalación de eso De manera que a los 5 o 10 años cuando se te daña la batería Básicamente tienes que pagar casi 6.000 dólares Adicional Adicional a ya los 21.000 más los taxes Más el costo de instalación El punto crítico en cuestiones de consumo Es el kilowatt hora que hay actualmente en el precio del kilowatt de Puerto Rico Exacto No se está poniendo el dar de juicio al carro El carro está bien, está haciendo lo que debe hacer Si lo utilizamos en Europa o si lo utilizamos en Estados Unidos Donde el kilowatt hora, el precio de la electricidad Es bastante factible Es llevadero Es tremendo carro Y se han vendido más de 150.000 vehículos desde 2010 La gente lo está usando y están viendo que es costo efectivo Cuando lo traemos a Puerto Rico Que no tenemos el mismo precio de petróleo de allá Tenemos un problema Ya no es un carro efectivo Ya es un carro que es más un costo, un gasto Que es una inversión que no dejaría beneficios Bueno, los carros de combustión interna tienen un gran problema Y es que la mayoría de la energía la dispersa en el calor O sea, el motor de combustión interna el motor solamente sin salir del motor Pierde más de 60% de la energía Ok, que si yo pongo 10 dólares de gasolina en un carro de combustión De eso cualquiera Es un motor En el motor El motor va a consumir en calor Para producirme el movimiento 40% 40% solamente de ese 10 dólares Exacto Eso es lo único que tú vas a ganar 6 dólares se van en calor y en pérdida En calor Luego tiene la transmisión Luego tiene la ficción Luego tiene cuando está detenido una luz Luego tiene el caustín Luego tiene el aire acondicionado Todo eso al final solamente te da de 15 a 25% No estoy diciendo que va a ser 15 ni va a ser 25% Sino entre ese rango Eso es si mantienes un carro Óptimo En condiciones en cuanto a mantenimiento En cuanto a las gomas Que estén con lo establecido en el aire Y esas cosas así Normalmente son unos carros ineficientes Todo el mundo lo sabe La industria lo sabe Ellos están trabajando ahora mismo en eso En hacer el carro mucho más eficiente Ahora por eso es que están tratando de trasladarse A lo que es carro eléctrico O a otra energía Que se puede utilizar Como es el diésel O como es el gas natural ¿Recomendarías comprar un carro eléctrico en Puerto Rico? Mientras el kilowatt hora en Puerto Rico Este a .27 centavos No pienso que sería coste efectivo Comprar ni ese ni ningún otro El carro eléctrico Porque no será beneficioso para el que lo compra Para el bolsillo consumidor No será un beneficio No será un beneficio Sí, qué metal Cuando aquí el ajuste Seguido líder ¡Suscríbete al canal! 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 El activo entonces pasa a ser administrado por manos privadas y uno de los problemas más grandes que tenía Puerto Rico, y yo no lo entendía antes porque mi especialidad era electricidad, pero cuando empiezan a empezar los recortes y empiezo a preguntarme ¿dónde están los economistas responsables del país que no respondan a los intereses patronales? Porque todos te van a decir, no, yo soy un economista serio, hecho y derecho, que yo respondo entonces al pueblo. ¿Dónde están los que responden al pueblo? Y no responden al sector industrial y al sector político particularmente. Pues ¿qué pasa? Pues sí, habían varios serios que dijeron, mira, Puerto Rico tiene una economía abierta, y es que nuestra economía no es un circuito cerrado. Nosotros tenemos compañías cuyas matrices están fuera del país, y ¿qué pasa con gran parte de las ganancias que generan esas compañías? No recirculan en Puerto Rico, se van de Puerto Rico. Una compañía tan importante que es el motor de un país, de cualquier país en el mundo, que es una compañía eléctrica, que venga y pase a manos privadas, ¿qué garantía tienes tú como consumidor y como miembro ciudadano de este local, a que esas ganancias recirculen en nuestra economía y no se siga perpetuando el espiral sin fondo en la que estamos? Porque ahora, mira, ya nos quedamos sin las dos. Se fueron las compañías, se fueron los trabajos, se fueron los salarios y nos quedamos con las deudas. Una infraestructura que no podemos pagar porque la seguimos usando. Paga, no la podemos pagar. Entonces, ¿qué pasa? Después, en lugar de ser honestos y levantar las manos y buscar la forma de cómo poder, vamos a tomar prestado. Así que los dos partidos de mayoría fueron deshonestos con el país y decidieron seguir tomando prestado de forma ilimitada. Ese interés económico por parte del mercado del petróleo es lo que ha evitado que la autoridad se haya movido a otras alternativas menos costosas. Por ejemplo, en los años 70, ya la autoridad de energía eléctrica tenía molinos de viento en Culebra y en Vieja. En los años 70, la autoridad de energía eléctrica ya había puesto placas solares humanadías. En los años 80. Así que fuimos siempre a la vanguardia desde el punto de vista de buscar alternativas. Viendo la eficiencia, cómo se llama la eficiencia, los llamados bancos de batería más eficientes, que todavía tenemos que ser más eficientes todavía. Porque tampoco vamos a dejar de depender los combustibles fósiles para convertirnos en cementerios de batería. ¿Verdad? Por eso es importante la conservación energética. Por eso muy poco se habla de eso. Porque se habla del punto de vista del mercado. Está bien, nos movemos a energías renovables. Pues al mercado vamos a montar más placas, más baterías. No, vamos a montar más placas, vamos a buscar las baterías necesarias, pero vamos al consumo. Pero como bajar el consumo conlleva que vender menos placas y vender menos baterías, pues no se quiere hablar. Nosotros lo queremos hablar. Queremos y tenemos que cambiar. Hay un dicho que la energía más barata del mundo es la que no se consume. Si usted no la consume, pues no la tiene que pagar. Pues vamos a romper ese cerco ideológico y vamos a ponernos de acuerdo, por lo menos en un tema. El balbero yo no sé de qué partido es, ni sé del otro, y no importa. Él la produce. Él es feliz. Él tiene ahorros. Él no está. Cuando se va la luz, el balbero no está prendiendo un generador eléctrico creando ruidos a los vecinos, ni creando emisiones, ni generando emisiones que enferman al de al lado. Ahora el balbero, además de eso, es responsable con su comunidad. Y con el ambiente, ¿no? Y con el ambiente y con sus vecinos. Entonces, pero ¿y qué pasa? Necesitamos insurgentes energéticos. Necesitamos que la gente sepa que se tiene que educar y que hay forma de romper ese cerco energético que está probado, que no hay que hacer experimentos nuevos, que es tecnología establecida, que siga avanzando, que lo que ve uno es que el futuro es aún más brillante. Entonces, vamos a hacerlo. Si de arriba nos detienen o no quieren desde abajo, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica? Es un problema político. El cartel del petróleo es un problema político. Una imposición de utilizar el combustible fósil a toda costa. Falta de mantenimiento de las líneas de transmisión, en distribución que tuvo como consecuencia el aumento de la tarifa de la factura. Es un problema político. La reducción de personal cuando se aumentó el doble de infraestructura en la cablería, que conllevó un ahorro, pero que triplicó el gasto. O sea, un ahorro de 100 millones en nómina y que produjo la ineficiencia de 300 millones. Es un problema político. Los subsidios a empresas privadas, destinadas a generar dinero como los hoteles. Los municipios que no pagan la luz, que descuidan el alumbrado público de los parques. Es un problema político. Los que tomaron prestado una y otra vez y utilizaron los fondos para otras causas ajenas a la autoridad. Las agencias gubernamentales, que no pagaban el consumo de electricidad, haciendo que la autoridad pague intereses por atrasos, y que tuvo el impacto de la degradación de bonos y del crédito, haciendo que se aumentara el interés de cada préstamo tomado. Es un problema político. Los que rechazan el posterriqueño. Los que quieren ahora privatizar el servicio eléctrico, pero sin resolver la deuda de más de 9 billones. Sí, que la autoridad no pueda vender internet es un problema político. Que los subsidios sean insostenibles. Que no se mejoren las hidroeléctricas para tener una generación de más de 50 millones con energía limpia. Es un problema político. Es un problema político. Y el problema es político. ¿Y quién escogió al político? ¿Qué vamos a hacer con estos políticos que siguen esclavizando por medio de deudas el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones? Debemos desconectarnos y desconectar toda dependencia parasitaria que ha quebrado la autoridad. Gracias. 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 Gracias.